Chau, 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 ch Misionera Cerca inocente, mis ojos están en ti Moviéndome en lento Me busco a hacer mientes, tus labios esperándome aquí Que te entusias, lo encuentro Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe, la gente lo sabe Sube, sube Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hijo de aventura We are a prisionera Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hijo de aventura We are a prisionera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!